¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Entre Mujeres, completamente en vivo. Ya estamos en martes, a punto de culminar este mes. Esperamos de que usted lo esté pasando fenomenal. Aprovechando, quiero felicitar a los jugadores de la selección Sub-17, que ayer ganaron 1 a 0. Y se han coronado entre los 8 mejores equipos a nivel mundial en Emiratos Árabes de la Sub-17. Así que felicidades también a todos sus familiares que han hecho este gran esfuerzo por apoyar a estos jóvenes, que son los futuros futbolistas de nuestro país, que obviamente se encuentran en las reservas de los equipos de la Liga Nacional de Honduras. ¡Bienvenidos! Me uno a las felicitaciones. Así que muy buenos días a todos ustedes y muchísimas gracias por estar con nosotras. Hoy un clima agradable aquí en la capital. Así es. Muy buenos días. Los hondureños estamos celebrando ese golazo de la Sub-17 y festejando de que este semillero como que va para largo. O sea que vamos a seguir siendo mundialistas por los vientos que soplan. Gracias por estar con nosotros en esta riquísima mañana en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Bienvenidos a Entre Mujeres. Un saludo a todos los que nos están viendo desde muy temprano. Están pendientes porque ya quieren saber cuál es el tema de hoy. Quiero saludar muy grandemente a aquella gente que nos ve por medio del 429 de Direct TV, que están pendientes de nosotras. Muchísimas gracias y damos comienzo a las actualidades de hoy. Así es. Y un nuevo tesoro arqueológico ha sido desenterrado después de 30 años de ardua labor por estos arqueólogos. Se trata de unos fardos funerarios con momias que datan de cerca de mil años y que fueron hallados en Lima. Es uno de los grandes descubrimientos en lo que va de este siglo y son las excavaciones de Huaca Pusiglana, un complejo religioso que perteneció a la cultura huarí anterior al Imperio Inca. En este mismo sitio ancestral se descubrió en el 2010 la tumba de una mujer sepultada con cuatro niños y en el 2008 el de una momia niña de 13 años. Así de que los arqueólogos están sumamente complacidos con este hallazgo que no cabe la menor duda de que es algo muy, muy interesante para el patrimonio de la humanidad. ¿Cómo no estarlo si es una reliquia la que ellos acaban de descubrir? Y vemos el trabajo minucioso que ellos deben de realizar para poderla llevar con una forma muy adecuada y para poder seguir haciendo los estudios que se necesitan. Así es, 30 años se tardaron en llegar a este hallazgo. Increíble, un trabajo realmente hecho con amor y con mucho cuidado, como bien lo dice Estudio Lani. Bueno, y ha sido hackeada la cuenta de Twitter y el Facebook del hombre más poderoso de la Tierra y esto se lo atribuyó el ejército electrónico sirio. Y en un comunicado de su propia cuenta ellos dijeron, Obama no tiene reparos éticos a la hora de espiar al mundo, nosotros asumimos la tarea de vengarnos de él. Así de que por unos breves minutos estas cuentas fueron hackeadas y fue realmente algo que conmocionó, digamos, la seguridad que rodea al mandatario. Así que a estar todos muy pendientes del seguimiento que se le puede dar a esto y de los daños y las repercusiones que pueden haber al respecto. Exacto. Estos famosos miembros del ejército electrónico sirio también han hackeado cuentas de diarios muy prestigiosos en el mundo y de bancos y de otras entidades que uno nunca creería que pueden ser vulnerables a esto. Nadie está exento, no cabe duda, de este tipo de accidentes. Por supuesto que sí. Yo me paso a noticias en Japón. Muchos se preguntan por qué los jóvenes japoneses prefieren novias virtuales y por qué las mujeres prefieren una independencia. Así que a esto le han llamado el síndrome del celibato. Y esto ha llamado muchísimo la atención especialmente al gobierno porque considera que es una catástrofe natural, una catástrofe nacional. Muchas personas hoy en día en Japón prefieren tener novios por internet o novias por internet o prefieren evitarse a tener relaciones sexuales. Se dice que la población menos de 40 años han perdido el interés en tener una relación convencional. Ya no quieren salir con parejas y muchos no quieren ni complacer sexualmente a la que tienen. Y también se dice que recientemente en el sondeo que han realizado el 46% de las mujeres entre 16 y 24 años no están interesadas o detestan tener relaciones sexuales. Y el 25% de los hombres se consideran de la misma forma. Así que ellos prefieren tener este tipo de relaciones o los famosos muñequitos que nosotros vemos que son las imágenes y las anime que le dicen también. Ellos prefieren tenerlas así hasta llegar al punto de comprar una muñeca. No solamente es detenerla en el internet sino que casarse con una de ellas. El asunto es porque yo, bueno, tengo mucha relación con el japonime porque me encanta. Ahora, cuando ya lo usan para ese tipo de cosas, ya como una compañía, como por así decirlo, un noviazgo, se quedan enfrascados y está comprobado, se quedan enfrascados en esa relación que cuando viene una persona de carne y hueso no saben cómo actuar. Entonces, llegan a edades de verdad bastante adultas y son unos niños todavía. Se acostumbran tanto a esto que no ven su vida sin estar viendo una pantalla o creando su propio personaje como novia porque después al momento de conocer seres humanos y mujeres, quieren tener esa persona perfecta como ellos la han creado. Entonces, sí, es bien complicado. Hay que tener mucho cuidado. Aquí en Honduras hay muchos jóvenes que les encanta mucho también estar en este tipo de arte japonés y han creado algunos sus novias. Así que tengan mucho ojo, padres de familia. Hay que estar atentos también a esta cultura. Claro que sí. Como atentas también debemos de estar nosotras las mujeres en nuestro cuidado para evitar tener o tener la precaución de hacernos los chequeos adecuados para no tener cáncer de mama. Y si nosotros lo detectamos a tiempo, pues por supuesto que sabemos que hay una solución al problema. Esto fue lo que pensó una agencia que hizo, una compañía, mejor dicho, que hizo un brasier con un tuit. Cuando uno se desabrocha del brasier, manda un tuit por medio de Bluetooth a un teléfono inteligente recordándole a las mujeres que nos tenemos que hacer un chequeo en nuestra mama. Así que así automáticamente nosotros nos acordamos que tenemos que no precisamente ir al médico, sino que hacernos nosotros nuestro autoexamen para que nosotras tengamos que en nuestras manos el arma importante de evitar el cáncer de mama. Esto, por supuesto, ha llamado muchísimo la atención a todas las personas. En primer lugar, a todas aquellas compañías que se dedican a este rubro. Y lo otro también a nosotras las mujeres y muchos hombres también que son médicos, oncólogos, les ha llamado muchísimo la atención este nuevo, ¿cómo podría decirle? Invento. Invento que se puede dar y que nos viene a ayudar a nosotras las mujeres especialmente en este mes, que es el mes de la lucha contra el cáncer. Qué interesante, yo quiero uno. Fíjate que sí, porque es una de las cosas que a veces nosotros no nos acordamos. Pasan los días de nuestro periodo y no nos recordamos que el cuarto día tenemos que hacernos nuestro autoexamen. Bueno, así que recuerden, no solamente es el mes de octubre, es todo el año que usted debe de estar pendiente de esto del cáncer de mama e informarse más. El mes de octubre no solamente es el mes de cáncer, de la prevención del cáncer de mama, sino que para muchos también es el mes de Halloween, es el mes donde hay que buscar su disfraz, donde vamos a ir a aquella fiesta y nos vamos a divertir con nuestros amigos y amigas. Y no es la excepción entre los famosos. Recuerdan ustedes aquel video que se trajo de Miley Cyrus, donde sale bailando ahí, sacando la lengua y con un oso y todo. Bueno, muchos famosos ya están sacando sus disfraces e imitándola a ella. Uno de ellos es Hugh Hefner con su esposa Crystal Harris. También Paris Hilton, que es la más reciente, que no más ayer ella posteó la fotografía, pero sí se ve muy linda. Pero también hay más famosos que han posteado sus fotografías y lo han hecho de una forma más cómica. Ella lo hizo de una forma más dulce. Ahí podemos ver a Joan Rivers, que se vistió de Miley Cyrus en un traje de baño, pero con sobrepeso. Entonces esto ha llamado tanto la atención, porque ella es una mujer... La lengua es la que me da risa. Que hasta la lengua, porque como Miley Cyrus en el video sale así toda exótica, sacando la lengua. Y ahí podemos ver a Hugh Hefner con su esposa Crystal Harris. Y bueno, ellos salen de una forma muy graciosa. Esto fue bien polémico, porque esta escena la recreó Miley Cyrus con Robin Hood en una de sus presentaciones, en una importante entrega de premios. Y muchos se rieron y también hicieron memes con esta escena. Ahora ya los famosos la están recreando también para... Bueno, queremos saber si usted va a celebrar y se va a disfrazar y a disfrutar con sus amigos. Si se disfraza de esta forma, háganos llegar la foto, por favor, y nosotros la vamos a poner aquí en Entre Mujeres. Bueno, qué populares son de verdad algunos de los disfraces. Cómo populares han sido los cigarros electrónicos o los e-cigars, que muchos han llamado. Se han hecho populares, pero no solo en los adultos. Para aquellos que nos están viendo y no saben todavía que son los cigarros electrónicos, son dispositivos a pilas que proporcionan dosis inhaladas de una solución vaporizada que contiene glicerina vegetal junto con nicotina líquida. A esto se le llama vapear o crear una nube de humo similar a la de los cigarros. Lo triste para muchas personas es que estos cigarritos, estos dispositivos pequeños, son populares no solo en los adultos, sino que también en los niños, en escuelas y en colegios. Se dice que no tienen restricción al momento de conseguirlos. Cualquier persona puede tenerlos e incluso no únicamente la vaporización, por así decirlo, ese líquido que se le agrega al cigarro, sino que lo hacen con vaporizaciones ricas, con sabores. A chocolate, a vainilla, algunas de ellas también tienen las famosas vaporizaciones con cereza. Entonces, eso a los niños les gusta. Todos, todos traen su dose de nicotina porque la meta de ese cigarro es que dejemos los cigarros tradicionales. Bueno, yo dejé de fumar hace algún tiempo y no, precisamente, no lo hice por medio de esos cigarros. Sí los probé, pero no, fue una decisión ya, ya fue voluntad. Una decisión celestial, diría yo. Pero sí hay muchas personas que se han beneficiado porque ya no inhalan ese humo tan concentrado y con tanto tóxico que tiene una pequeña varita, un cigarro, que puede venir a arruinarles la vida. Muchas personas han dejado de fumar. Lo que sí no veo correcto es que está al alcance de los niños. Yo conozco varios casos de personas que han dejado de fumar con este tipo de cigarros y realmente dicen que ha tenido, que en su vida es un impacto increíble, que no se imaginaban que este efecto iba a llegar tan así de rápido porque la sensación se disminuye automáticamente. Bueno, con eso de que ahora los niños también lo están usando, es lamentable que los padres no estén al tanto, ¿verdad? Y que creen que algo así lo están comprando solamente para jugar con ellos. Porque no quiere decir que tal vez en un futuro estos jovencitos utilicen un cigarro normal porque esto supuestamente es para dejar el vicio del cigarro. Pero esto puede ser en el caso de ellos algo completamente al revés porque como no han tenido el vicio, puede que iniciaran jugando con eso y terminen utilizando un cigarrillo normal. Y otra cosa que no se sabe, si ese líquido es tóxico, si les va a hacer daño o no les va a hacer daño. Todavía no se ha comprobado si es en sí, no han dado reportes largos sobre una exhaustiva investigación sobre estos cigarros. Pero sí se están investigando a ver qué pasa más adelante. Lo que sí es que se ha logrado que muchas personas dejen el cigarro tradicional. Bueno, muy interesante. Opine usted al 5550. ¿Qué opina de nuestras actualidades? Como siempre, nosotros tenemos las mejores noticias para usted y Televicentro, la mejor programación. En esta ocasión yo le quiero invitar a que disfrute de una gran telenovela de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Fíjense ustedes, esta novela se llama ¿Dónde diablos está, Umaña? Es una novela donde usted va a disfrutar de mucha gracia, de mucha actuación y sobre todo de personas llenas de talento de Colombia. Es una telenovela de corte de comedia. Aquí en Honduras nos encanta y nos hace falta mucho reírnos. Y esta es una situación bien complicada. La de Patricio Umaña, quien es un mega organizador de eventos que ha estafado a muchísimas personas. Se va a un pueblo, se esconde y mucha gente lo está buscando porque le debe bastante dinerito y tiene cuentas por pagar. Así que no se la pueden perder en ese horario tan especial a las 6 pm donde muchos nos estamos tal vez arrancando el pelo porque es hora pico. Acá en Tegucigalpa los que están en casa pueden disfrutar de esta espectacular telenovela. ¿Dónde diablos está, Umaña? No, y las esposas que están esperando a sus esposos que lleguen a la hora de la cena y a veces este tráfico nos toma una hora y media. ¿Qué mejor forma de estar haciendo la cena y disfrutando de esta telenovela que solamente Canal 5 le trae a usted a las 6 de la tarde? Así es y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, recuérdelo. Yo le quiero presentar un video divertidísimo que se ha convertido en algo viral en YouTube y es realmente el ingenio y la confabulación de dos disqueternos enemigos, el perro y el gato. Pero vea usted cómo se confabulan para abrir la puerta y escaparse ya que su dueño los había dejado a ambos encerrados para irse a su trabajo. Obviamente ellos deben mantener una muy buena relación para que hayan quedado juntitos en el apartamento y completamente solos. Ellos están ahí, como pueden ver, abrieron la puerta y lograron su cometido. Así que algo muy interesante y donde se nos demuestra realmente que la unión hace la fuerza. Bueno, esperamos sus comentarios de nuestras actualidades al 5550 o escríbanos a nuestro correo entre mujeres arroba tele y centro punto hn. Ya tenemos listo el tema, pero nos vamos a una pausa. Ya continuamos. Desafíate con mi reto Zula. Zula te trae rutinas de ejercicios y un plan alimenticio para que tonifiques tu cuerpo y bajes esas libras de más. Ve los resultados en dos semanas. Gracias por continuar con nosotras. Ya tenemos listo el tema de hoy y es que ha llegado el momento en que los hondureños decimos adiós al precioso sol, aquella ropa un poco descubierta y también algunos privilegios de los que se gozan cuando es el verano. Ya llegaron las intensas lluvias y nos están invitando a eventos, a fiestas. Vamos al clóset y no sabemos qué ponernos, no sabemos cuáles son las tendencias y muchas veces pensamos más con el corazón que con la mente al momento de renovar nuestro clóset. Y al decir renovar no quiere decir gastar aquellas grandes cantidades de dinero. Es por eso que hoy en Entre Mujeres hablaremos acerca de la moda y tendencias. Usted quédese con nosotros porque le daremos muy buenos consejos. Tendremos una invitada especial. Un fuerte dolor de cabeza para todas las mujeres y también para los hombres porque no se están quedando atrás y están buscando a vestirse de la mejor forma. Pero sucede que al momento de ir a la universidad no sabemos cómo vestirnos y decimos, bueno, es que a mí me gusta ser una chica fashion y andar lo último en moda, los últimos colores en tendencia, pero resulta que no trabajo. Soy mantenida por mis padres y no sé cómo hacer porque no me quieren dar y tengo la misma ropa de hace como dos años. Y que me dicen de todas aquellas que tenemos que salir a trabajar y que todos los días estamos buscando en nuestro ropero, en nuestro clóset o como le queramos llamar, algo nuevo y que queramos tener una pieza que nos pueda hacer ver un traje que tal vez todos los días usamos algo diferente. Nos preguntamos si en este tiempo es para poder sacar los suéteres, si en este tiempo es para poder sacar los chal o poder sacar las bufandas. Así que es bueno que nosotros nos informemos, por eso tendremos un experto el día de hoy. Así es, que estará de moda las transparencias. ¿Qué me pongo ahorita en este clima que esta vez es tan cambiante porque realmente nosotros solo disfrutamos de invierno y verano? No tenemos otoño, no tenemos una primavera, no tenemos unas estaciones tan marcadas. ¿Hasta qué punto debo de seguir la moda si no me acomoda? O sea, porque muchas veces las mujeres somos víctimas de eso, ¿verdad? De querer estar a la moda y por querer estar a la moda cometemos grandes errores y uno de los grandes errores que podemos cometer es cuando ya tenemos ciertos años querernos vestir como jovencitas, con el son de querernos renovar, de querer refrescar nuestra imagen y es donde hemos cometido un pecado capital de la moda. Otro de los grandes errores que se cometen es que nos ponemos a ver la moda y las tendencias en otros países, donde tal vez no es el mismo clima el que estamos gozando y son las sandalias de moda bellas, las mandé a traer, las pedí a aquellas personas que tienen la capacidad de hacer eso, pues qué bien, y se ponen aquellas sandalias de este porte, todas descubiertas y te toca andar, si vas a la universidad, saltándote todos los charcos y mojándote, arruinando tus sandalias que tal vez estaban carísimas. O el zapato menos adecuado para esta temporada, que bueno, que son esos descubiertos, sabemos que está lloviendo y la gente los está usando, eso sí se ve fatal, o con algo que no combina bien, puedes andar súper tapadita en bufanda y todo y con sandalias. Dígate que casualmente ayer que estaba en clases en la universidad, vi una moda que me gustó mucho, pero yo sé que es muy difícil de aceptar aquí en nuestro país. Andaba una chava con unas botas casi arriba de la rodilla, pero de hule, y con figuritas y todo eso que se usan bastante en los Estados Unidos en la época de lluvia o de nieve, pero aquí la gente la quedaba viendo así, ¿verdad? ¿Y esta qué le pasó? ¿Por qué se viene con esas botas de hule? ¿Vaya a cortar monte por allá, mamá? Así como es la gente aquí. Entonces yo digo, pero es interesante, porque te arriesgas a ponerte unas botas de hule en época de lluvia, no te mojas los pies, no arruinas tu pantalón, lo llevas adentro, pero sí es muy difícil para la gente poderlo aceptar. Entonces es por eso que a veces decimos también, ¿cómo me puedo ir a presentar el trabajo? Hace algunos días atrás estuvimos hablando de que a veces la apariencia no nos permite obtener un trabajo o también una relación amorosa, porque nos limitamos a acomodarnos a la moda o a ponernos algo que nos favorece. Entonces esto también influye muchísimo de que tenemos que estar bien informadas e informados, porque los hombres son grandes críticos. Yo he visto a grandes que dicen, ¡qué ridícula se mire a esa mujer! A mí me han escrito en Twitter, Stephanie, sinceramente que hoy no me gusta cómo anda vestida usted y me lo han dicho hombres más que todo. Es que los hombres en ese aspecto son un poco más sencillos y cuando es una mujer muy extravagante, aunque para nosotras sea el wow, para ellos es como ver lo ridículo. También nos preguntamos, ¿qué es lo que va con nuestra contextura física? Porque a veces uno quisiera ponerse también una de esas botas o unos botines, pero uno dice, no, probablemente no me quede bien porque soy muy delgada o soy muy gordita, ¿qué me puedo poner para que no me vea fuera de moda, pero al mismo tiempo no me vea ridícula a la vez? Así es, y cómo también complementar el vestuario que ya tenemos con ciertos accesorios y cambiarles un poquito el look y cómo renovar de una manera en que no tengamos que gastar excesivas cantidades de dinero. Porque muchas veces, si buscamos y buscamos en ese closet, hay miles de cosas. Solo es de que usted busque, reorganice su closet y reorganice todas sus zapateras, donde tiene usted sus bufandas y demás, o sus accesorios, y se dará cuenta que si hace una combinación de accesorios con otras ropas y demás, usted tiene como que otro closet, así de sencillo. Y muchas veces nos quejamos de que no tenemos que ponernos. Ya que estaban mencionando hace un momento a los hombres, ellos dicen, y yo, ¿por qué me voy a preocupar? A mí no me interesa, es mi doña la que tiene que verse siempre bien y que siempre está metida como que en esas revistas o en esos canales de moda, viendo y buscando qué es lo que se podría poner también los hombres. Algunos se preocupan y no necesariamente tiene que tener otra preferencia sexual, porque eso es lo que dicen, ay no, yo no, yo con lo primero que vea me lo pongo. Hay hombres que me encanta cuando dicen, ahorita vienen los colores grises para mí, los olivos. Me voy a poner aquella camisita que me regaló mi esposa, me voy a ver muy bien, ya van a ver. Y esto me encanta porque están cambiando también esa actitud, su forma de vestir y se ve muy bien. Un hombre bien vestido, bien arregladito, perfumado, bañadito, se ve muy bien. Atrae. Bueno, también, ay claro, bueno, es importante mencionar también de que las mujeres, todo también depende de la edad que tenemos, porque hay mujeres que ya son grandes, tienen hijas de 20, 25 años y quieren verse igual que sus hijas. Ok, pueden vestir los mismos colores, los que están en tendencia, los que están en moda, pero no puede ponerse una minifalda, señora, usted ahí ya casi que al rat de la nacha, ¿no? Tiene que verse completamente diferente a su hija y con colores que le favorezcan a su piel también. O por otro lado, hay jóvenes que son muy conservadoras, que ellas tienen tal vez una doctrina muy diferente a las muchachitas que salen a bailar, que salen a la disco, pero están en una edad donde deben de divertirse. Y divertirse no precisamente es de salir a la calle, de estar haciendo cosas inadecuadas, sino divertirse. También es divertido ver un buen atuendo, de ver aquella alegría, de ver juventud en una persona y que muchas deberían de hacerlo en esta edad para no llegar al punto de lo cual estaba hablando Stephanie, que cuando ya tal vez ya tienen una edad donde no deben de usar esas faldas, esos botines tal vez a una altura y que quieran hacerlo. Así es, cómo saber escoger prendas que puedan realzar nuestras cualidades físicas y cómo disimular nuestros defectos, que nos podamos sentir también cómodos, que me parece a mí que es una parte muy importante del vestuario. Un vestido puede ser muy lindo, un par de zapatos puede ser muy lindo, pero si es incómodo, si a usted le molesta, yo creo que difícilmente va a poderlo lucir de la mejor manera. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de moda y tendencia. Bueno, es bien importante también, y yo les voy a dar un secreto que yo personalmente lo hago, antes de que venga nuestra experta y nos empiece a dar colores, qué tipo de camisa, qué tipo de falda. Hay lugares que se llaman pulgueros, hay lugares que se llaman bultos, o como usted lo quiera llamar, donde no va a gastar mucho. Hay achon. Donde usted va a ir a disfrutar y va a decir, cuesta 20 lempiras esta camisa, cuesta 50, y se va a quedar sorprendido, porque a veces sí decimos, la economía no nos está dando para poder estar gastando tanto dinero en las tiendas, y quizás hay mujeres que solo una vez se ponen esa ropa, porque son tan orgullosas y dicen, ay no, yo no me voy a volver a poner esta camisa, y quizás le costó 800, 900 lempiras. Entonces sí, vamos a irlo acoplando a nuestro bolsillo y nos vamos a venir en el otro segmento con la experta que nos va a ir dando esos tips que usted debe tomar muy en cuenta. Así que tome papel y lápiz, porque al regresar ya tendremos la experta. Pero antes, un muy buen consejo para todas ustedes mujeres. Tiene piel de naranja y está completamente estresada por esto. Yo le quiero recomendar Silhouette 40 con su nueva línea de jabones. Y también puede encontrarlo en crema y en gel. Así que usted puede disfrutar de esta línea de Silhouette 40, donde le va a decir adiós a la piel de naranja y va a ayudarle a disolver esa grasa que tanto le estorba en sus piernas. Aparte, le va a ayudar a dar tonicidad, luminosidad y suavidad a su piel. Silhouette 40 es un producto de Genoma Lab. Nos vamos al mensaje comercial y al regresar tenemos más aquí en Entra Mujeres. Recuerde, puede opinar al 5550. Ya regresamos, no nos canta. Gracias por continuar con nosotras en Entra Mujeres. Estamos hablando sobre moda y tendencia. Y ya tenemos a nuestra invitada. Básicamente, estamos hablando de una persona que viene a darnos cátedra. Estamos hablando de Hannah Taizés, asesora de imagen. Bienvenida Entra Mujeres. Gracias, gracias, gracias por invitarme. Y aquí estoy bien adornada, bien adornada también. Sí, es un honor para mí. La verdad es primera vez con ustedes y es un placer compartir. Más que todo para nosotras las mujeres, la moda no es algo... Hablar de moda no solo es vestirnos, saber qué ponernos, va más allá. Va también algo, autoestima, motivación, profesionalismo, cómo nos vestimos, cómo nos sentimos, habla de nosotros. La gente ve moda como vanidad y no es vanidad. Ahora estudié moda, estudié turismo y quedé en la moda. Fue algo de casualidad y me encantó porque hay un fondo más allá de solo sabernos vestir. Es encontrarnos... Encontré algo tan interesante que los complejos vienen del hogar. O sea, el hecho de quitar eso fue tan lindo porque el complejo viene de la hermanita que le dice gorda, la hermanita. O sea, y desgraciadamente vienen de la casa y entonces saber que la belleza es un ideal. O sea, ¿quién es bello? Claro. Para mí lo bello... Es muy subjetivo. Es algo que lo bello para uno es lo bello para otro. La belleza rara. Hay gente que le gusta la belleza rara. Lo exótico. Lo exótico, exacto. La personalidad con otros aspectos. O sea, hay belleza de personalidades magnéticas. Hay belleza de bonito. Hay belleza de... Entonces son diferentes estilos de belleza. ¿Qué nos viene para esta temporada? Para la... Entonces, para la temporada de otoño. Hablando de tener seguridad. Que esa es la pieza más importante. La primera que debemos de tener. Con la seguridad que vamos a encontrar y que a futuro tenemos que tener y que tenemos que trabajar. Vienen siempre los colores brillantes ya con el olivo, el verde olivo. El ivory se combina ya con el naranja. Vienen siempre. Se quedan los colores brillantes, pero ya no el turquesa, sino el azul royal. Ya no el blanco blanco, sino el ivory. El olivo se está combinando no con el amarillo amarillo, por decir algo. Sino que ya se combina con un amarillo más opaco. Y vemos un floreado también. Sí, siempre se van a mantener los colores brillantes y flores. Eso no se quitó. Está como bien agresiva la moda y está bien cambiando. O sea, está para que juguemos con ella, pero siempre se le pone un toque otoñal. O sea, un toque opaco, oscuro. Bueno, ¿será que todos podemos usar esos estampados fotográficos que también se están utilizando mucho? Las flores, cosas tan bonitas que se usan en pantalones, en algunas camisas también. ¿Todos lo podemos usar? Sí, es como el graffiti, el tie-dye y todo eso. Es como, sí, es bien interesante. Todos lo podemos usar, pero ojo. Pero si tenemos cadera ancha, obviamente no escojamos líneas a lo horizontal, escojamos líneas a lo vertical para crear una ilusión óptica. Lo importante es crear ilusiones ópticas. Hay días que le dicen a uno, qué delgada estás, y uno dice, pero he comido bastante. Y fue que metimos un golpe. Hicimos buen trabajo. O sea, hicimos una ilusión óptica al vestirnos que hace que nos miremos más delgados. O sea, nos vestimos bien. Hanna, también estoy viendo ahora que estaba mencionando los colores brillantes. Estoy viendo brío en los colores gris. ¿También se está usando bastante? Bueno, para la temporada ahorita de lo que es fall viene holiday, lo que es navidad. Entonces también viene el brío, pero para mí el brío no es una moda. Para mí el brío es siempre. O sea, hay piezas tan importantes en un closet que no son modas, son de siempre. El lino, las lentejuelas, la pedrería, no son modas. Nunca se deshagan de eso. El animal print, todo lo que es animal, no es una moda. Es de temporada. Se guardan en el closet. Yo de octubre a febrero saco todos los animales de mi closet. Y ya empiezo. Es de temporada. No es moda. Entonces, por favor, entendamos que la moda en sí viene y va, pero es de temporadas. No es moda. Ahora, hay muchas mujeres que nos encantan, y me incluyo, usar escotes pronunciados. ¿Qué tanto va esto en esta temporada? Perfectamente. Nosotros tenemos un clima para poderlo hacer. Solo que se hace un balance. El escote con algo clásico abajo. O sea, no podemos andar todo too much, todo cargado. Pero, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer fino? Andamos, nunca estoy, o sea, estoy en total acuerdo con lo sexy. Lo sexy no es vulgar. Claro. Me encanta. Las mujeres somos también para sentirnos sexy. Podemos hacerlo, solo que hay que equilibrarlo. Como todo en la vida, el equilibrio. Entonces, venimos y ponemos un escote bello, con algo más clásico, que puede ser pegado, pero más largo, y hacemos un buen gol. Entonces, no uso escote y minifalda. Exacto. Porque ya lo hacemos como muy... Mírenme. Ya pasamos de lo sexy a lo vulgar. Exacto. O nos vemos lo barato o lo caro, o el buen vestir o el mal vestir no es de pobres o ricos. No, nosotros nos podemos vestir bien, humildemente. Claro. Solo es de que nos atendamos. Y nadie de nosotros, las mujeres, nos paramos un minuto a decir, ok, yo me voy a atender. Y somos la base de la sociedad y del hogar. Y para dar, a mí, nadie me puede decir que yo puedo dar si yo estoy mal. Exacto. Y el problema es ese, que damos, no sé cómo damos, si no nos atendemos. Y yo me atiendo primero para dar calidad. Ahora, el color negro es un color que solemos usar todo el año. Si es posible, los 12 meses del año, unas tres veces por semana, lo hacemos todas las mujeres. Y porque decimos, esto me hace ver un poquito más delgada, o sencillamente quiero andar de negro y punto. El color negro, ¿qué lo hacemos en esta temporada? Bueno, el negro se usa todo el año. El negro se usa para bautizos. El negro se usa para desayunos. Para el luto. El negro se usa para todo. El negro es líder mundialmente. El color Chanel, por decirlo algo, de los tiempos pasados, presentes y futuros. El vestido negro, la prenda negra en un clóset no puede faltar. Nadie puede tener un pantalón morado en un clóset si no tiene un negro. O sea, hay gente que tiene turquesa y de repente, ¿y tu pantalón negro? Ah, no tengo. O sea, el negro es básico. Por ahí se empieza a armar un clóset. ¿Cómo se arma un clóset? ¿Un vestido negro? ¿Un pantalón negro? O sea, el básico para combinar la chaqueta. La chaqueta también es importante. La chaqueta, o sea, así se empieza a armar un clóset. Y para armar un clóset es de empezar a comprar ordenadamente. Porque nosotros compramos lo que está en oferta, lo que vimos, y no sabemos realmente lo que necesitamos. No se ocupa un gran clóset, es comprar ordenadamente. Ana, y para ordenar lo que nosotros ya tenemos, ¿qué es lo que en este momento debemos de sacar? Ok, si ustedes ya tienen, o sea, es de ir al clóset, abrirlo y decir, ok, voy a hacer un día para mí. Me encierro en mi clóset y veo qué tengo. Si tengo el gym de salir, no es el mismo gym de andar el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Me pongo el gym del fin de semana para salir y ando chinga. Y eso se ve fatal porque nos vemos, es horrible. No sé, ninguna anda a un gym para hacerles una prueba que es fatal. Hay gente que me ha dicho, Hanna, yo no puedo salir de acá, si me hiciste esa prueba yo no puedo salir de acá. Yo me da vergüenza, toda mi vida andaba así. O sea, lo lindo es dar los tiempos. ¿Cómo debe de ser el gym adecuado? El gym del zapato alto tiene que tapar el zapato. No arrastrar, pero tiene que taparlo porque no es tanto que adelgaza, estiliza un cuerpo. El gym corto con un zapato alto se nota que un gym de flats lo usó en zapato alto. Entonces, yo no necesito 20 jeans, yo necesito dos. Este error no cometemos. Yo necesito dos, uno para tacón y uno para la familia, o sea, para comodidad, para viajar, para hijos, para... Entonces, no se ocupan 10. Hablando de closets, ¿es conveniente que tengamos nuestros closets por colores? Para tener una idea de qué tanto tenemos de ciertos colores para mantener un orden. Yo, el mío personalmente, o sea, el mío, perdón, no lo tengo por colores. Hay gente que es metódica y que es muy disciplinada. Eso es una cuestión ya de personalidad. Yo no le recomiendo. Yo sí, como tengo mente fotográfica, yo recuerdo mis cosas y invierto mucho tiempo en hacer combinaciones. Y hago mi semana guindada en mi gancho ya hechas, armadas. Y yo no me complico. Yo estaba preocupada porque les decía yo, las flores, de las imágenes que vimos anteriormente, retomando eso, porque yo sí tengo como 6 vestidos de flores y me los vuelvo a poner, pero hasta el otro año. Entonces, ya estoy alegre porque me los puedo poner. No, entonces, ¿qué puedes hacer? Le pones mallas. Ok. Le pones jacket oscuras. Sí, entonces, si le pones una jacket olivo, una malla olivo, cambia totalmente. Ya es fogo, ya es otoño. Bueno, de los zapatos me gustaría saber, pero eso lo vamos a hablar yo creo que más adelante. Así es, porque estamos encantadas con Ana acá que nos está dando esos consejos a nosotras y a usted también. Envíe su mensajito al 5550 con alguna pregunta que usted tenga. Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial, pero antes muy buenos consejos para aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida. Desafíate con mi reto Zula y ve los resultados en solo dos semanas. Únete al reto adquiriendo una rutina de ejercicio desarrollada por Nora Erazo y un plan alimenticio desarrollado por especialistas. Para que tonifiques y bajes esas libritas de más, desafíate con mi reto Zula. Vamos a la pausa, ya volvemos. Continuamos en Entre Mujeres. Si usted nos viene sintonizando, estamos hablando sobre moda y tendencias en esta temporada. Y tenemos a la experta con nosotras aquí en el estudio, quien es asesora de imagen. Ella es Hannah Taicés. Y bueno, hemos estado hablando cosas preciosas de la moda y también de colores. Que colores que han predominado y que están predominando en este momento y que quizás usted nunca se lo imaginó. Es el verde olivo. Ya hemos visto ya prendas y vestuarios completos con el verde olivo. Así que aquí tenemos otro tipo de verde. Que lo vemos y lo podemos combinar con otro tipo de color. Es el famoso ivory, que viene siendo el blanco hueso, que en verano es el blanco blanco. Y en invierno es el blanco hueso o ivory. Entonces siempre se dice, en verano, o sea, de enero a octubre o a septiembre finales que empiezan las lluvias, es blanco. ¿En qué momento podemos usar nosotros este atuendo? Ya ahorita, ya, o sea, lo que es octubre, noviembre, diciembre y enero, viene blanco hueso. ¿Para un desayuno, almuerzo o cena? Sí, o sea, el atuendo en lo que es short o como color. Todo ese atuendo así y color, ¿para qué tipo de evento puedo asistir? O sea, puede ser cena, pero como cena de copas entre amigos, cena, pero ya una cena formal no. Ahí vemos que hay dos tonos de ivory y que vemos que va como combinado con celeste, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí la combinación como más rara es con celeste es como usual, con amarillo es usual. La rara podría ser la coral en fall. Es como rara. Entonces eso es lo bonito e interesante que se quedó en otoño. Miremos, tenemos aquí el siguiente color kaki. Y el kaki es, eso me mata, eso es impresionante. Este año, eso es lo que me fascina, que se quede el kaki con los colores brillantes. Me fascina el kaki con morado, eso no, o sea, bello. Kaki con naranja, amarillo. Se queda en fall, pero el kaki con morado, lo repito, yo lo amo. O sea, el kaki con verde, limón, o sea, divino. Entonces es un opaco con un brillante. Y lo lindo es que podemos jugar. Yo ando un zapato tigreado con una falda morada. O sea, uno puede jugar, es un juego, es saber jugar. La moda se alcanza cuando aprendemos a combinar. Y cuando no tenemos miedo también, porque a veces tenemos mucho miedo a atrevernos a esa combinación. Pero mire, el secreto está simple, simple. Vamos al espejo y nos gusta, nos da click. El problema es que no nos atrevemos. Cuando no nos da click, está feo. Cuando no nos da click, atrevámonos. El problema, vemos en las vitrinas y decimos, qué bello. Párense y deténganse. Eso que dijeron, qué bello. Tiene flores, tiene cuadros, tiene... Ana, miramos este otro color. El navy. Es también impresionante, también para fall. Navy, si ven, el opaco. Ajá, ven siempre el opaco, lo que es con verde, con turquesa, con rosado. Siempre buscando, o sea, con fucia, siempre buscando un opaco con un brillante. Un color pastel, no nos imaginábamos para esta temporada. Para esta temporada. O sea, se apoderaron, se quedaron los colores brillantes con los opacos. Y está perfecto con esos cuatro colores. De accesorios a la mínima expresión, supongo, con esos colores. Sí, o sea, accesorizar, o sea, a mí me encantan, o sea, sí, collares. Sí, pero cuando hay colores brillantes, yo digo que los metales, no poner color, poner metales, porque color ya tenemos. Un pantalón metálico, un plateado, ¿cómo lo podemos combinar aquí arriba? Si tenemos, o sea, para mí, metal, usar como algo metal, pero ya no brillante, porque si es brillante, usar algo suave. Y si es color, usar metales. Y los metales están de moda, ahorita vienen mucho cadenas, entonces usar algo suave, metal, pero suave. Ahora, Hanna, tú nos querías hacer una demostración de cómo hacer un cambio de look y un cambio de outfit con tan solo poner detalles en nuestra ropa y aún siendo las mismas prendas. Exacto. Yo saqué, nosotros hemos logrado hacer de 11 piezas, hemos logrado hacer 42 outfits, de 11 piezas. Wow. Que un día lo vamos a hacer en este programa. Truco, queremos ser truco. Pero son obviamente 11 piezas completamente bien escogidas para poder hacer las combinaciones. 11 piezas. O 11 piezas cualquiera. 11 piezas escogidas, pero normales. Ok. Un jean, una camisa blanca, una faja, tres zapatos, o sea, lo que todo el mundo podría tener. Y hemos hecho 42 trajes y lo hemos publicado como 42 outfits diferentes, para que la gente entienda que no es cantidad, es calidad. Y las piezas que tenemos que tener. Ay, tiendo que me suelo. Tendría que poner para que vean los zapatos, o sea, porque eso lo hace bien interesante. Esto lo quito. O sea, tengo que quitar esto para no hacerlo informal. Hacerlo coctel. Coctel quiere decir bien, bien, bien como piqui, elegante, bonito. Quito esto. Quito esto y pongo algo como brillantito, bonitos, que no los puedo poner ahorita. Pongo el fajón, tal vez me lo... Yo ayudo acá. Ay, qué bueno. Pongamos. Me gusta. Ahí. La chaqueta. Pongo la chaqueta. Estamos pasando porque en este momento de este, vamos, del casual, digamos que yo estaba en mi trabajo y me invitaron a una reunión en la noche. Y yo solo andaba tres piezas en mi carro. Solo ando tres piezas en mi carro. Entonces yo pasé de algo. Y ya me hago en el pelo una, o sea, un agarrado, unos brillantitos y ya. Y importantísimo... Los zapatos. Por aquí y por acá. Importantísimo. Y yo andaba el zapato... ¿Tiriado? Ya andaba el zapato tiriado y ya pasé al zapato... El de... Y ya, ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que yo veo que no es necesario, para las que no andan carro, que no es precisamente andar en el carro. Andan en el taxi o andan en una maletita. Y es un cambio increíble. O sea, es un cambio increíble. Solo podemos andar, es tener piezas, no es tener como cantidad, es tener calidad. O sea, de ahí anda uno, se hace uno, un semi agarrado en el pelo, unos brillantitos. Y entramos con la pieza más importante que es... La seguridad. La seguridad. La actitud. La actitud. Esa es la clave de hoy. Bueno, yo quería tocar algo también muy importante, ya que tocamos los accesorios así rapidito, la cuestión de los zapatos. ¿Cuáles son los zapatos ideales que debemos de tener para combinar toda esa ropa que nosotros quizás tenemos? Bueno, para mí, negro, el ostra que es ni el blanco, ni el camel, ni el nude. Ostra para mí es un básico y un nude. O sea, el caramelo, el camel. Color piel que le dicen a la persona. Color piel, pero el ostra es que es el blanco, el ivory ese. Es sencillo. Eso es. Y rojo es... Porque podemos andar toda de negro con rojo. ¿En este momento pueden sacar los botines, pueden sacar las botas? Sí, en total. Las botas para un par de botas. ¿Las botas de hule? Consejo final para todas las personas que están ahorita esperando esta temporada. O sea, botas de hule acá es como ya un extra. Básico, un par de botas. Uno, tacón, si usamos tacón. Flat, si usamos flat. Alta se puede perfectamente y son bellas. Tenemos que hacer otro programa. Y botín, botín, espectacular. Y acá, hasta el tenis botín que está de moda alto. Ah, precioso. Yo lo amo. Con los skinny, chaqueta. No es de edad. La moda no es de edad. La moda no es que yo no la pueda usar. Yo orgullosamente tengo 42 años. Y parece 25. Y me encanta. O sea, me encanta. Yo uso mis botines. En otro programa voy a mandar fotos. O sea, me encanta. Es de cómo nos sentimos. Necesitamos una conclusión final. Estamos cortos de tiempo y definitivamente necesitamos otro programa. Y estamos animados. Dedicémonos tiempo a ordenar un closet. Hacernos de piezas importantes. Piezas que sumen a un closet. Y empezar a ordenar y hacer piezas que sumen. Y no tanto de temporada. Botas van a servir toda una vida. Zapato negro, alto y bamba. O sea, ir ordenando no cantidad, calidad. Y lo más importante, que yo siempre digo, mi eslogan, es atrévete al cambio. Y sé tú, y sé Hanna. Eso es algo importante. Y estoy a la orden. Comuníquense con nosotros. Creo que en pantalla salió mi información. Sí, ahí está. Estoy a la orden sin costo alguno porque es una pasión. O sea, pasión, pasión. Inseguridades que todas tenemos y temores. A la orden siempre y a la orden con ustedes que son divinas. Gracias, Hanna. Gracias, Hanna. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. No nos cambien, que ya regresamos. ¡A la orden! Estamos felices hablando de moda y tendencia. Y hay unos sitios electrónicos que usted no se puede perder para que pueda incorporar a su vestuario nuevas cosas. Definitivamente tiene que ir a www.mujerhoy.com contra plecamoda. Puede ir a www.polyboard.com y puede ir para los hombres www.tenerclase.com contra plecamoda-hombre. Y también hay otra muy, muy interesante que es www.trendencias.com. Así que no se puede perder y esperamos sus comentarios al 55.50. Bueno, ya lo saben. Y mañana tenemos un tema especial. No se lo vaya a perder, de verdad, porque es un problema que está afectando a algunos hondureños. Hablaremos de H1N1. Y usted debe saber de qué se trata, cómo surge este virus, se podría decir, y cómo cuidar a los suyos. Hemos escuchado de algunas personas que han sido afectadas y han salido de este problema. Así que no se pierde el programa de mañana en punto de las 10 de la mañana, acá en Entre Mujeres. Gracias por acompañarnos y quédese con la programación de Canal 5. Nos veremos muy bien. Hasta la mañana.